Mar, esa música de campeonato, es la que nos acompaña en las ceremonias de apertura y de clausura. Esa es. Con esto, vamos a dar comienzo a la ceremonia de apertura, con esta elección, campeonato de España, grupo de show de la bonanía de grandes. Para ello en primer lugar solicitamos la presencia artista de las tres banderas y estarán persiguiendo este campeonato. La bandera de Barcelona, la bandera de España y la bandera de Cataluña. ¡Felicimos la presencia en vista de los jueces y el panel técnico de esta competición! Un aplauso para los jueces y técnicos que tienen que evaluar los programas que presentarán los equipos. Que no es nada fácil, se lo aseguro. Probamos también la entrada en vista de autoridades, generativos y miembros del Comité Nacional. Gracias también a ellos y a todo el equipo que viene detrás y que son capaces de conseguir que el patinaje artístico esté en lo más alto del patinaje internacional. Y como no, tenemos que encontrar en las celebraciones de los jueces participantes de la Federación Catalana, El Patinaje Artístico de la Ciudad de España y el Patinaje Artístico de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de España. ...y le acompaña el CESRI y el CONTADO. ...de la comunidad valenciana, el club artístico Montemar... ...llega el encante... ...de Aragón, el ALBIA y el club Natación Helios. ...de Castilla-La Barca, el SACS-SPIRTAR ANTÓN. ...de Cantabria, el Patín Santa Cruz de Mezana. ...y de los Illes Aleales, el Club Patín Alfa. ...y desde Marín, para llenar el Club Antía de Testos... ...el Patín Alcordón y el NURME. ...la participación y para apertura oficial a este campeonato... ...y para ofrecerse en el club. ...y de la legislación general de Patín Alcordón y el Galcordón... ...de Patín Alcordón y el Cabana de Testos en Español. Esta tarde no hay duda que si queremos, viendo un gran espectáculo, disfrutando en nombre de la Real Federación Española de Patinaje y del Poder que dirijo, doy concierto el Campeonato de España Grupo de Grandes 2022. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación, escucharemos los himnos de este campeonato. Himno de Cataluña. ¡Ay, se me ha quedado! ¡Ay, se me ha quedado! Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta retransmisión del vigésimo primer Campeonato de España de la modalidad de Grupo Shows Grandes. Les saludamos desde el pabellón SEM Olympics by Ebron de la localidad de Barcelona. En nombre de todo el equipo de la Real Federación Española de Patinaje, les saluda Carlos Sánchez. Durante esta jornada de la tarde podremos ver el gran nivel que tenemos aquí en nuestro país, en la modalidad de Shows Grandes, en el cual lucharán para poder optar a competir en los campeonatos de Europa y en el campeonato mundial de esta temporada de 2023. Y también les recordamos que una vez que finalice esta retransmisión, ustedes podrán volver a visualizarlo todo en el evento en www.tv.es. También queremos recordar a aquellas personas que nos ven desde casa que nuestra retransmisión no va acorde con la de la Shara de Cataluña. Y esperemos que puedan disfrutar de este gran evento en el cual hay muchísimo nivel en esta modalidad de Grupo Shows, en el cual somos la élite a nivel mundial. Ahora, en breves momentos, empezará el campeonato. Ya hemos hecho la presentación del comité junto con el jurado. Y enseguida empezaremos con el primer grupo de la tarde, Ya no me interesas, de la Federación Castellano Manchega. Y en total tenemos 21 grupos shows, que finalizará con el Club Patinaje Artístico Condado. Y ahora os dejamos con las imágenes para que podáis visualizar el campeonato. Muchas gracias. Al final encontraremos el punto, ya saben, los problemas técnicos con la telefonía, que la carga al diablo de vez en cuando. Pero hay soluciones para todo, no se preocupe. A ver si tenemos todo listo. Para dar paso al primer club participante de este 21 campeonato en España, grupos grandes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Finaliza este primer grupo de la tarde con Saxes del Club Patinaje Alarcón de la Federación Castellano Manchega Son entrenadas por Sabina González y coreografía de Daniel Arriola Nos han presentado en este programa la ilusión de los juguetes hasta que descubren el atractivo de las nuevas tecnologías de ahí ese final que nos enseñan con el móvil y al principio hemos podido ver en los mayots, en el vestuario detalles como el oso, un avión unos dados representando así los juegos infantiles y que después cuando se hacen más mayores dejan de tener ilusión por esos juguetes y tienen más atención por las nuevas tecnologías es el segundo año que participan también en esta modalidad de grupos shows grandes se puntúa ya también con el sistema Roll Art que se impartió en la temporada 2019 también tienen que realizar varias estructuras obligatorias que les exige el reglamento de la World Skate y el vestuario ha sido bastante acertado como he comentado para la historia que nos han transmitido de aquellos juguetes que jugamos cuando todos y todas hemos sido pequeños a la hora de hacernos mayores estamos ya pues más interesados en en otras tecnologías ya tenemos las puntuaciones para este grupo que tienen un total de 13,04 y se posicionan de manera provisional en la plaza número 1 ahí estamos viendo en las pantallas las diferentes categorías de puntuación que son cuatro y después en los paneles está todo desglosado para que los patinadores y los entrenadores puedan mejorar o aprender de los errores que han tenido y ahora viene un grupo bastante interesante Dolom del club patinaje Massanet de la Federación Catalana a destacar de este grupo que siempre ha competido en grupos pequeños y si no me equivoco es la primera vez que va a competir en grupos grandes ahora al final comentaremos a más detalle puesto que este grupo también tiene una trayectoria internacional les deseamos toda la suerte de la Federación Catalana ¿Se me escucha bien eso o no lo sabéis? ¿Se me escucha bien? ¿No lo sabéis? Ah, vale, perfecto Aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus grados Salmos 27 de diciembre Bienvenida al infierno, pequeña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Los calléis! ¡Los calléis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noel! ¡Quiero el plato limpio! ¡Noel! 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 El cuerpo de Cristo Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén suficiente por hoy a la cama ¡No! 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 tu eres que jamás se cumplirá Muy buena actuación para este grupo de Masanet, espectacular, con el show que nos han presentado de Dolom. Este grupo show en el Campeonato de Cataluña tuvieron mala suerte puesto que tuvieron algunos tropiezos y una patinadora se lesionó durante la actuación y la verdad que han hecho un gran cambio y desde aquí les doy mis más sincera enhorabuena. La presentación ha sido espectacular, la historia se ha entendido muy bien con ese internado que nos han presentado, con ese orfanato en el cual todos los niños y niñas sufren un infierno en el que viven en él y se ven obligados a abrir todo tipo de maltrato. Este grupo en los dos campeonatos anteriores recibieron penalizaciones del vestuario por las cruces de las monjas, puesto que este año en el reglamento dice que no pueden haber ni marcas, ni emblemas, ni signos en los mayots, en el vestuario. Y en este caso las monjas, que son si no me equivoco tres, en el Campeonato de Girona tenían cruces en lo que son en la parte de las medias de las piernas y eso se penaliza. Y en lo que es en la cama de dormir también tienen unas cruces que no pueden estar presentadas. Es entrenadas por Alexandra Casadevay, Ingrid Almanza y la coreografía es de Alexandra Casadevay. Estamos viendo aquí que en total han sacado 31 puntos y se colocan de manera provisional en la plaza número 1. La verdad que ha sido un show muy atrevido y es la primera vez, si no me equivoco, que compiten en modalidad grande. Quedaron subcampeones de los World Roller Games de 2017 que se celebró en China. Ahora tenemos ya al tercer grupo de la tarde, Luz de Esperanza del Club Patín Porriño de la Federación Gallega. Cuando todo parezca oscuro, busca tu luz y recupera la esperanza. Siempre habrá una estrella que afecta las bombardillas que aparezca los valores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y así finaliza este grupo de confianza del Club Patinación Atlético Montemar de la Federación Comunidad Valenciana. Nos han querido transmitir la historia de la Comunidad Valenciana que nos han querido transmitir la historia de la Comunidad Valenciana. La traición. La traición. Las personas que a veces confiamos tanto en los otros que estamos con los ojos vendados hasta que nos damos cuenta de que quien creíamos que era nuestro amigo nos acaba traicionando. Se colocan en cuarta posición con un total de 12,57 puntos. Y nos han quedado en cuarta posición de la Comunidad Valenciana 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 la tarde que se está preparando para entrar a pista. Y tenemos ahora a Esencial del Club Patín Albia, de la Federación Aragonesa. Desde su creación, son numerosas e imprescindibles las utilidades de una nueva. Gracias por ver el video. 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 Es el grupo de Esencial del Club Patín Albia, de la Federación Aragonesa. Gracias por ver el video. Es la primera vez. En el video. Y en el video. hemos visto en el video. y 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 en el video. finaliza. y en el video. En el video. Y en el video. y en el video. de Galicia y nos han querido presentar a un líder y su banda de gangsters que viven tranquilos hasta que la mitad de ellos se sublevan bajo las directrices de un nuevo líder las dos bandas lucharán hasta que solo quede una buena velocidad por parte de este grupo de gallego y les recordamos a los espectadores que nos ven desde casa que los grupos grandes están formados de 16 patinadores hasta 30 patinadores y un máximo de 4 reservas su duración es de 4 minutos y 30 segundos hasta los 5 minutos y dejan de margen más o menos 10 segundos eso quiere decir que como máximo puede durar 5 minutos y 10 segundos y lo mínimo serían 4 minutos y 20 segundos aquí tenemos las notas un total de 20 con 64 puntos que les otorga en la plaza número 2 de manera provisional y ahora vamos a tener en pista al grupo número 7 en seguida retomamos la competición que están haciendo una limpieza rápida de la pista ahora sí sale ya el siguiente grupo tenemos ahora a estatua del club patinaje alfa marrachi de la federación de las islas baleares después de haber sembrado el terror y la obstancia queda la esperanza de poder pasear por la rama lo haremos con libertad no tiene no tiene no tiene no tiene Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salida del vuelo Iberia 8. C-6-3 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65 Fobia, este es el grupo que nos ha presentado el Club Patín Santa Cruz de Bezana de la Federación Cántabra Son los actuales campeones regionales de esta temporada del año pasado, de 2022 y del 2021 Son entrenadas por Ainua Ayata y coreografía de Arantxa Aliaga Han tenido una temporada bastante dura porque en el mes de noviembre falleció su entrenadora Nuria León Unas puntuaciones para este grupo cántabro 15'64 Y se colocan provisionalmente en la plaza número 6 Ahora vamos a tener a pista a Keops del Club Patinaje Folgueroles de la Federación Catalana Gracias 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 A consecuencia del admitir crueldad ante el pueblo Se genera una revuelta que logra saquear el sarcozado de la luna Esta tumba revela el secreto más oscuro de la antigüedad Un secreto borrado de la historia y olvidado por el tiempo No 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Entrenadas por Sigrid Bono y Nayara Barranco Y la coreografía también es de Sigrid Bono y Nayara Barranco A destacar de este grupo Que es la primera vez que compiten en esta modalidad de show grande En el cual obtuvieron en el campeonato de Barcelona la tercera posición Y en el de Cataluña obtuvieron la séptima plaza Para así poderles dar pie al campeonato de España Esta vestimenta que simula los trapos de la gente esclava de la realeza Por eso llevan esas faldas todas rotas y el color del maillot Nos recuerda un poco a la poca riqueza que había en aquella época Han tenido varias caídas y han tenido una reducción de menos un punto Que les hace un total de 22,35 Obteniendo de manera provisional la plaza número 2 Ahora tenemos a pista Al grupo número 11 El tesoro de la selva perdida del Club Patinaje 3 De la Federación Madrileña Oculto en lo más profundo de la selva Donde solo unos huecos han podido llegar Se oculta un tesoro custodiado por una bestia feroz Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa Que no han desaparecido Solo se han perdido Activamente Oculto en un tesoro ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Él es Pau Marcía, seguro que conocéis y que tenía previsto ofrecernos un programa con el que ganó el campeonato del mundo. Pau desgraciadamente no se asuste nadie. Ha tenido una pequeña lesión en el calentamiento de esta tarde y es algo que también los deportistas saben muy bien. El esfuerzo, a veces, pues, no se ve recompensado por las lesiones. En este caso está genial, no puede patinar, pero sí que está con nosotros. Y es por eso que queremos dar un empleo en un proceso conmemorativo por esa trayectoria a nivel internacional. Por favor, Pablo García Lomé. Y nos damos también la presencia en el primero de la mañana. Agradece a la profesión corrupción nacional y presidente de la Cámara 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 y a la entrega desde el proceso conmemorativo por los éxitos que este año, seguro que no será el último, ha tenido Juan García Bote. Una lástima a Alberto Panigal, aunque necesito que se compromete a hacer una exhibición en cuanto sea posible, igual no en este campeonato, pero no. Muchas gracias, Juan, enhorabuena. Gracias, Juan. Gracias. 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 Ahora sí. Retomamos la competición. Después de este descanso. Junto con la exhibición de Juren Salvárez. Y tenemos ahora en pista amigos mágicos del club patinaje Axel Artei Show de la Federación Gallega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amaya. Gracias. 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 Tenemos ahora las clasificaciones, las puntuaciones con 21 con 74 puntos y se posicionan de manera provisional en la cuarta posición. Buena actuación para este grupo gallego para ser su primera temporada en esta modalidad de show grande. Gracias. Y ahora sí tenemos a pista al grupo grande de tona rompelas perdón de tona no de selra rompelas en el grupo grande de la federación catalana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! al año, two, three Aplausos! Los sucesos de la fábrica textil de Rodaño provisaron el primer paso para recuperar las cadenas, que aún armastran a los jueces. ¡Rompelas! 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 Buena actuación por parte de este grupo catalán, Rompelas, del club patinaje Selra, que nos han presentado una inspiración a partir de los hechos históricos que sucedieron a la fábrica de textil de Nueva York. Han querido representar a la mujer trabajadora que a día de hoy ha mejorado en las condiciones laborales, pero aún así hay ciertas desigualdades respecto al hombre. Muy buen patinaje por este grupo. Y son entrenadas por Marta Sparks y Dolors Chargai. En la coreografía también son de ellas dos, de Marta Sparks y Dolors Chargai. En esta temporada de 2023 quedaron cuartas clasificadas en el territorial y quintas en el autonómico, en el campeonato de Cataluña. Durante el programa han podido formar un engranaje con la música del fondo que hemos podido escuchar y también forman una máquina que representa la máquina textil. De ahí hemos visto que se ha sacado de la parte de atrás del vestido con una especie de tela blanca, haciendo así la misma representación. Hemos podido ver claramente también que sacan unas cadenas que representan que están todas encadenadas y que terminan rompiéndolas. A destacar de este grupo que venían del grupo show juvenil, que ahora se domina Junior, donde fueron terceras España y se clasificaron en el campeonato de Europa. Podemos decir que la mayoría de estas patinadoras son bastante jovencitas para esta modalidad de show y que han defendido bastante bien. Hoy le estamos viendo saludando las patinadoras, que parece ser que están muy contentas con su actuación. Han hecho un disco bastante limpio, buena velocidad y también hemos visto varios cruces de gran dificultad. Y le recordamos desde casa que esta es la primera temporada que se puntúa con el nuevo sistema de Rolard. En los años anteriores siempre se está puntuando con White, con el sistema White. Y ahora las puntuaciones están mucho más determinadas para buscar así una mejor y más precisa puntuación. Ahí vemos también que el vestuario va acorde con lo que intentan transmitir con ese vestido de la época. Y recordemos que también el patinar con el objeto tiene su dificultad, dependiendo de cómo lo hagan, del tamaño del objeto y cómo lo utilicen. Pero siempre que se patina con el objeto tiene su dificultad. Estamos atentos ahora a las puntuaciones de este club catalán, que obtienen 28,67 y se colocan provisionalmente en la plaza número 2. Enhorabuena para este grupo de Selra. Enhorabuena para este patinar del pueblo, no dejó a los 3-3-3-4. Suman un total de 28,67 y se colocan en la plaza número 2. Y aplausos a la tercera posición de esta candidatura, de forma promisional. ¡Aplausos! Y tenemos ahora en pista el grupo número 14, defensa secreta del cupatinaje artístico Rivex de la Federación Gallega. Víctimas y cautelosas, con la llegada del perpetrador se sienten adelantadas, convirtiendo una buena defensa en su gran ataje. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Madre mía, este grupo personalmente a mí siempre me ha gustado, siempre destacan por sus volteretas y sus acrobacias. Nada más empezar han realizado una voltereta bastante peligrosa. Y este grupo destaca también por su velocidad porque están siempre, siempre patinando con muy buena velocidad. Muy buenas caracterizaciones de todos y todas las patinadoras de este grupo. Y diferentes brazos en movimiento. Hemos visto varias elevaciones difíciles de este grupo. Este grupo destaca por su velocidad y las acrobacias que tiene. Y la idea ha sido muy buena representación por parte de estas mofetas. Y al final hemos visto a ese lobo que quería intentar comerse a las mofetas. Ahí vemos a la grada y al público que están totalmente aplaudiendo. Son entrenados por Santiago Alonso y Carolina Figueroa y esta coreografía también es de Santiago Alonso y Carolina Figueroa. La temporada pasada quedaron campeones gallegos, quintos España, primeros el trofeo de Alcoy y segundos de la Copa del Mundo. Puntuaciones para este grupo. 29,84. Con una adopción de menos un punto. Ha habido una patinadora que se ha caído. Una lástima porque, vuelvo a decir, este grupo tiene mucho potencial. Se nota que trabajan muy bien lo que es el grupo. Es muy difícil. Han conectado todos y todas muy bien. Y de momento se proclaman en la posición número 2. Hacemos una limpieza rápida de la pista y enseguida retomaremos la competición. ¡Gracias! 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 Ahora sí tenemos a pista el siguiente grupo de la tarde. Tenemos a Check In del Club Patinaje Artístico Tona. ¡Gracias! 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 Ya han solucionado este problema de la música! Ya han solucionado este problema de la música. Ahora sí, a pista check-in del Club Patinaje Artístico Tona de la Federación Catalana. Desconecta o olvida los contramientos. Pasen que pasen, nosotros seguimos adelante. Iberian Airways Flight 268 to Barcelona is now ready for boarding. Will all passengers for this flight proceed to Gate 42? I just made an appointment for a special rendezvous To see a man of miracles and all that he can do I checked in at reception, put my heart into my lap And when he walked in dressing white, I had a heart attack My eyes went blue, my voice just cool I might get loose, I'll stay forever, it's up to you Doctor, I want you, what'd my doctor wanna do? I just can't get over you, doctor, do anything that you wanna do Doctor, I want you, what'd my doctor wanna do? I can't get over you, doctor, do anything that you wanna do I'm so fast Talking Something that you didn't know crowd noise The aboutcha of the flight Transavia Holland 5-0-2-2-2-2-5-11 Please passengers proceed to Gate 2-54 Aplausos 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 Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de nuestro nombre y en el de Madrid. Durante el despegue y aterrizaje, compruebe que su mesa está cerrada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta. Este avión tiene 10 puertas de salida señalizadas con la palabra EXIT. Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión. Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen programa para este grupo catalán del Club Patinaje Artístico Tona. que nos han presentado Check-In, una temática sobre vuelo y azafatas de vuelo, entrenadas por Gemma Font, Paula Fontroda y Julia Velasco. Y también la ecografía de Gemma y Paula. Son los actuales terceros de Barcelona. Y nos han representado, como he comentado, una compañía aérea de azafatas que ayudan a los pasajeros a llegar a su destino. Han hecho también muy buenas formaciones representando ese vuelo, que han hecho un lanzamiento a mitad del programa. Y después hemos visto también con esa luz blanca y roja, cuando pasamos por el detector de metales. Ya está muy bien representado toda la historia. Y también este grupo destaca por su velocidad y su buen trabajo en equipo. Este grupo participó en la temporada pasada en el Campeonato del Mundo que se celebró en Argentina, obteniendo la plaza número 7. Y en el Mundial de 2021 obtuvieron la sexta plaza. Es un grupo que ya tiene bastante nivel internacional. Ahí estamos viendo las repeticiones de las diferentes formaciones de elevación. Y ha sido un grupo bastante completo. A pesar de una caída que han tenido una de las integrantes a mitad del programa. Ahí estamos viendo cómo pasan por debajo simulando el recorrido que hace la maleta cuando facturamos. Tienen nuevas... Vemos aquí las puntuaciones. Menos 0,5 en deducción. Y obtienen 38,19 puntos. Obteniendo de manera provisional la plaza número 1. Desde aquí os doy mi más sincera enhorabuena al Club Patinaje Artístico Otona. Que ayer se proclamaron campeones de España en grupo pequeño. Enhorabuena, chicas. Y ahora a seguir trabajando. Tenemos aquí en pista preparadas ya. Al acecho. Al acecho. Del Club Patinaje Alcorcón de la Federación Madrileña. ¡Gracias! 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 El Club Patinaje Alcorcón de la Federación Madrileña. ¡Gracias! seré tu abrazo más puro, el último de tu aliento. ¡Gracias! 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 Buen programa para este grupo madrileño a la acecha del club patinaje... al corcón que nos han representado a un grupo de cobras donde se refleja el instinto animal hambrientas y voraces ante la aparición de su presa favorita en este caso una rata que tras una larga persecución terminará siendo un exquisito manjar son los actuales campeones de Madrid y son entrenados por Silvia García y Enid Sebastián y coreografía de Carolina Figueroa y Santiago Alonso colaboración especial de Alberto Escobar en la parte de expresión corporal y han tenido una pequeña caída también antes de hacer una formación de la faz que de la invitación elephant para Puntuación de 25,44. Con una deducción de menos 0,5. Y se colocan de manera provisional en la plaza número 5. Tenemos ahora una limpieza rápida de pista. Y enseguida retomamos la competición. Puntuación de 20,44. Puntuación de 25,44. Una batalla Cham uncle Puntuación de 25,44. Puntuación de 25,44. Con la pista ya de nuevo en sus fechas condiciones, llamamos la pista a no me vengas con ruedas. Y tenemos ahora a un grupo de los más esperados de la tarde, a no me vengas con cuentos del club patinaje artístico ULOT. Este grupo destaca por sus grandes resultados en los campeonatos del mundo, obteniendo ya varias veces la primera posición y vamos a ver qué nos muestran en este show. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Esas faldas dificultan a la hora de los cruces, formaciones y el patinar. Este equipo siempre arriesga el límite porque patinan tan juntos y juntas que es tan difícil de poder hacerlo tan perfecto. Pero creo que Ricard Planeon tiene también una gran trayectoria, siempre arriesga al máximo y te saca cualquier idea y te lo representa espectacularmente bien. No tengo más palabras para decir de este grupo puesto que se nota que es un gran grupo. Ayer compitieron en el grupo pequeño, llevan dos años compitiendo en el grupo grande y llevan ya muchos años compitiendo. Muchos puntuaciones para el Lulot. Que tienen una reducción de menos 2 puntos y medio con un total de 36,67 puntos que se colocan provisionalmente en la plaza número 2. Tenemos enseguida ahora a pista a Vis a Vis del Club Patinaje Roblement de la Federación Madrileña. Se acabó tu libertad. No has pensado en lo que has dejado fuera y ahora estás solo encerrado entre muros. No has pensado en lo que has dejado fuera y ahora estás solo en la plaza número 2. No has pensado en lo que has dejado fuera y ahora estás solo en la plaza número 2. No has pensado en lo que has dejado fuera y ahora estás solo en la plaza número 3. ¡Xveconfíocup! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos preparando el trofeo. Un trofeo que les acreditará como el equipo subcampeón, segundo clasificado. Un trofeo que entregará Susana Klausa a las capitanas de este equipo. Enhorabuena. Y preparamos ya las medallas para el equipo campeón. Las medallas que entregarán don Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje, y Susana Klausa, la gerente del Instituto de Deportes de Barcelona. Como buenos gestores se organizan de la forma más eficaz para entregar las medallas. Medallas que recaen en los cuellos de las componentes del Club Patinaje Girona. Que nos han ofrecido un programa, Déjame Vivir. La verdad es que ha sido un campeonato estupendo. Los tres clasificados se merecían de una forma u otra la victoria. Y yo, como no soy especialista, pues para mí los veía a los tres vencedores. Yo creo que los tres se merecen un fuerte aplauso, o no, pero fuerte de verdad. Porque al menos nos han hecho evadirnos del día a día. Y hemos disfrutado de tres grandes espectáculos. Además, por supuesto, de los que nos han presentado el resto de clubes. No hay que estar tristes, eh. Que veo alguna carita triste. Habéis estado fantásticos los trece grupos. Bueno, pues vamos ya con el trofeo que acredita al Club Campeón de España en esta 21 edición de Patinaje Artístico Grupo Show. Trofeo de campeón que entrega Don Carmelo Paneagua como presidente de la Real Federación Española de Patinaje. y que llama también a Susana para que ambos compartan esta entrega al Club Vencedor, al Club Patinaje Girona. Ambos, dos, tres. Que suene el We Are The Champions. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos los que nos han presentado el mundo. A los que habéis hecho posible este campeonato. A los voluntarios, organizadores, a los sponsors. Gracias a todos. Y gracias, sobre todo, al público que ha llenado este pabellón los dos días de este campeonato de patinaje artístico. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Seguramente en una semana algunos en Alcoy. Hasta entonces, que paséis una buena semana y que viva el patinaje. Así que, solo queda despedirnos. Pidiendo a los clubes que rompan filas y que viva el patinaje. Gracias. 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 Gracias.